No hemos estado por vivir, os lo llego en la sangre al grito Y me abrigo en el final, distinto a los demás Y seremos los que siempre fuimos Por esto es nuestro delirio, ¿de qué alcanza? Estrellas en el aire, si ya nos queda una razón Si como mi, aún te queda ese dolor Si no te vas, te alcanza este corazón riendo Tendrá vida para amar Si no te vas, tengo la tarde de domingo Convinciéndonos en el amor ¿Y qué les pasa dentro? No hemos estado por vivir, mientras que la vida en un latín No hay un beso que no sabe Y si aún nos queda una razón Si como mi, aún te queda ese dolor Si no te vas, te alcanza este dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!